El tráiler recientemente estrenado de la temporada final de Shingeki tiene muchos secretos, uno de ellos es que está planteado de la misma manera que los promocionales de los volúmenes del manga, lo cual nos habla que ese tráiler corrió digamos de cierta manera a cargo de Kodansha o al menos de los que supervisan el manga, lo cual nos habla de que efectivamente es una producción más para el manga y su final y lo cual va a hablar mucho de la fecha. El objetivo de estrenar Shingeki no Kyoji en The Final Season es que tanto anime como manga finalicen al mismo tiempo, de ahí que tengan este parecido en el planteamiento del tráiler, el cual enseña bastantes cosas y escenas cronológicas del arco de Marley, pero en este video hablaremos de los secretos, todos los secretos y spoilers importantes que tiene este tráiler. Estudio Mappa se va a encargar de animar el arco de Marley, el cual es especialmente importante en el desarrollo de Attack on Titan porque coloca involuntariamente a los personajes que habían sido los protagonistas, es decir a Armin, Connie, Jan, Mikasa y a Eren voluntariamente en el papel que tenían Reiner y Bertolt como antagonistas. Es un cambio totalmente en la narrativa de Shingeki no Kyojin, el cual era buscar hasta cierto punto el origen de los titanes y aunque sigue siendo el origen, la sustancia de la trama no vuelve a ser la misma a partir de ahora. Y tiene mucho que ver lo que te acabo de decir de que voluntariamente Eren se pone en el papel de antagonista, ya que es en el arco de Marley donde todo cambia para él, llegando a la conclusión de que será imposible llegar a la paz por vías pacíficas con el mundo y conciliarse con la historia de Ymir Fritz y el demonio de la tierra. Eren entonces se infiltra en Marley desde hacía bastante tiempo para entrar en contacto con Sig Jaeger quien previamente había enviado voluntarios a la isla paraíso y servía como una especie de teléfono descompuesto. Es así como Eren llegando a Marley entra en contacto con el jefe de los guerreros, Sig Jaeger, su medio hermano, para conocer su plan. El plan de Sig lo llevaba planeando desde antes de ser un titán cambiante, cuando Tom Schaver le propone el plan de la eutanasia titán, que sería utilizar el poder del primigenio para hacer que los celdianos no vuelvan a concebir hijos. Willy Tibur interceptando y conociendo de esta traición, o digamos de este plan apocalíptico, decide poner una trampa a Eren con el festival, el cual termina cayendo y atacando ante las naciones del mundo, esto con la finalidad de que las naciones del mundo se junten para atacar juntos la isla paraíso y enfrentar a Eren Jaeger. El festival termina provocando que tanto las fuerzas de la isla paraíso, la legión de reconocimiento, como las fuerzas de los voluntarios de Sig y Eren, terminen entrando en conflicto y llegando a un punto límite que termina con cierta devastación. Al final, Attack on Titan termina encaminándose hacia el retumbar de la tierra y con que Eren vuelve o por fin utiliza en su totalidad la coordenada para poner fin a esta historia. El anime entonces propone que veremos por fin la conclusión de la historia creada por Hajime y Sayama hace 10 años. Este final comienza con Eren liberando a los colosales y aún no sabemos su conclusión final, pero la propuesta que este anime nos tiene es que vamos a conocer ambos finales al mismo tiempo. Yo estoy muy emocionado. El tráiler enseña todo el discurso, la parte importante del discurso de Tibur ante las naciones del mundo, que habla acerca de cómo el pacto renuncia a la batalla del rey Carl Fritz, en realidad eran los héroes del mundo. En este discurso aparece esta viñeta en el manga, es el manga 99, y acá podemos ver esta parte cuando Willy Tibur habla acerca de la extinción de los eldianos, que es hasta cierto punto una vía necesaria, o al menos ese era el ideal de la familia Tibur y los martillos de guerra. Y se enseña esta niña que es mordida por un titán, te repito, aparece en el manga 99, pero en el tráiler la relacionan directamente con la médula espinal, en la cual Ymir Fritz se fusiona al momento de caer en el árbol y convertirse en la titán primigenio. Estos eventos aparentemente no estaban relacionados, pero ahora se relacionan acá, ya que Eren indirectamente también es responsable de activar todo el poder del titán primigenio en Ymir Fritz al abrazarla, lo cual nos habla de hasta cierto punto del ciclo, no nos deja ver la respuesta, pero nos habla de que existe un ciclo entre la eliminación de los eldianos y el retumbar en el mundo. Eren desbloquea las memorias o los recuerdos de Ymir Fritz en su vida hace dos mil años, en el capítulo de The Tee dos mil años antes. Esto es posible gracias a que momentos antes, Sig Jaeger había servido de lo que se había explicado como la llave. Sig Jaeger tiene sangre real y es un titán cambiante, entonces sirve como llave para que Eren pueda utilizar los poderes del primigenio, que no pueda acceder por no tener sangre real. Al entrar en contacto, ambos hermanos son enviados a la dimensión de los caminos, y en la dimensión de los caminos entran en contacto ellos mismos, y se desbloquea la vida de Grisha Jaeger en una especie de tiempo real. Esto es bastante complejo en el manga, ya que se habla acerca de cierta intervención del futuro en el pasado, explicando o dándonos una idea de, como ya te dije, los ciclos donde se conectan las historias de Attack on Titan. Lo importante acá es que el trailer hace un vistazo a este momento que cambia totalmente las reglas de los poderes de Attack on Titan. Siempre habíamos tenido cierta duda acerca de los viajes en el tiempo, y acá no es que lo confirme, pero nos representa como el tiempo no es lineal específicamente en Shingeki, sino que puede tener modificaciones del futuro. Es por eso que se maneja más por ciclos, y acá se representa perfectamente esas ideas de Isayama, que como ya te dije, aún no llegamos totalmente al origen de los titanes. Hemos visto la historia del pasado de Mir Fritz, y por qué está atrapada en los caminos. Ahora que ha sido liberada, es momento de ir explicando el verdadero origen de los titanes, y acá, como te dije, cambia totalmente las reglas y la manera de ver el universo, y los poderes titánicos y el tiempo en esta historia. La asociación termina con una niña más conocida, que es Faye Jagger, que recién vimos en la tercera temporada, que era la hermana menor de Grisha. Tenemos esta imagen de cómo es devorada por tres perros, al igual que Mir Fritz fue devorada por sus tres hijas. Entonces se hace un símil y una conexión entre las niñas que hemos visto en Attack on Titan, y cómo también el destino final de los titanes cambiantes siempre es ser devorados, y de hecho, se maneja mucho, o es un tema a tratar cuando llegan los voluntarios, la sucesión de la sangre real, y cómo quieren terminar con este ciclo de que padres devoren a sus hijos por esta sangre real, así como lo hacían los Fritz, y que no querían que este ciclo se repita en historia. Es así como el arco de Marley va a ser, digamos, el último que conserve cierta narrativa convencional establecida en Shingeki. ¿Qué quiero decir con esto? Suena medio rebuscado. Lo que quiero decir es que el arco de Marley va a ser el último que tengamos común, como fue el de Shingansina, con escenas de acción, escenas dramáticas y todo eso, y después de esto tendríamos la introducción al final. Por eso creo que estos episodios de Marley pueden comprimirse incluso en unos 10, como fue el del retorno a Shingansina, dos para la parte de los voluntarios, y de verdad, yo creo que la catara sí es que va a ser el episodio del enfrentamiento con el titán martillo de guerra, y cómo finaliza toda esta parte de Marley va a ser de los episodios espectaculares, pero como te digo, es muy rápido, tiene mucha acción. Como no hay muchos detalles de cómo va la producción de episodios, el aire, cuándo va a salir, es muy posible que el arco de Marley, debido a todo lo que ha rodeado la producción, sea, digamos, la presentación. Con esto quiero decir que es muy posible que exista un split core, como existió en la tercera temporada, que hubo tercera temporada parte 1 y 2. Y esto nos dice que podría existir cierto espacio entre episodios, pero no se preocupen, el hecho de que hayan enseñado ya directamente lo que sigue posterior al arco de Marley, y no solo detallitos, sino cosas muy concretas, habla de la que la producción está muy avanzada, entonces, no hay que descartar la posibilidad del corte de temporada. Aunque, si todo sale como lo han presentado, lo que nos dan a entender es que van a ser 24 o 25 episodios de corrido, con todo y el final. Pero, como hemos visto, el manga tampoco ha finalizado. Por lo tanto, no hay que descartar esa idea de que puede existir uno, y siendo muy optimistas, dos split core, y tendríamos un total de más de 25 episodios, un poquito más, siendo muy optimistas, y tendríamos varios episodios de Shingeki que nos conducirían al final. Ya que así lo expresó Hajime Isayama, que Shingeki no Kyojin, pues digamos, finalizaría con mapa. Eso quiere decir que la historia, hasta cierto punto, ya tiene un rumbo final, y el manga y el anime, pues si van a compartir este fenómeno que va a ser Attack on Titan, que como ya habíamos explicado, es un fenómeno realmente increíble dentro del manga, y afuera, que es en el anime y en los mercados del mundo. También tocando el tema de Wit Studio, yo creo que es una pena que no pueda tener un nombre brillando con este final, ya que ellos se encargaron de colocar a Shingeki no Kyojin como lo que es. La producción de las primeras temporadas, de verdad, increíble, pero aparentemente sí existían muchos problemas con respecto al personal. Y esto pasa mucho con animes y mangas que tienen, digamos, cosas complicadas de adaptar. Algunos shones de peleas son convencionales, porque solo son dos personajes, y el fondo se mueve. Cuando hay mucho fondo y muchos personajes y muchas cosas pasando, se requiere de mucho dinero, tecnología y personal, que según lo que se dice, Wit Studio no contaba para hacerlo en los tiempos para llegar al final del manga. No es que no se quiera, de hecho, las palabras de Tetsuro Araki, el director y el staff y los nuevos de MAPA es que hubo bastante trabajo en conjunto, junto con Isayama, para traer este producto. Lo cual nos dice que se hizo con mucho cariño. El staff sigue ahí, pero digamos que hasta cierto punto no van a llevarse como Wit Studio este premio, pero sí tienen bastante mérito en esta producción y se menciona acá. ¡Gracias!